Esta presentación es como una Quick Start Guide sobre el transmisor, cómo se presenta y cuáles pueden ser los principales problemas y cómo resolvirlos. Este es el panel trasero del transmisor. Como llega esto, por ejemplo, puede ser un transmisor de mil vatios con básicamente un transmisor de dos kilovatios que llega con dos ventiladores para el amplificador y dos ventiladores para las tarjetas o puede ser un transmisor de mil vatios con la opción para ventiladores redundantes. Aquí podemos ver lo que está incluido en la versión light del transmisor en las opciones hardware y las opciones software. Todos los transmisores llegan con entrada derecha e izquierda, con dos entradas que pueden ser configuradas para ser MPX, para ser SCA o RDS, con una salida MPX 19 KHz, con el control por web, la entrada USB para manejar la tarjeta del modulador y como opciones software, por ejemplo, tenemos un receptor de FM o HD radio o DAB, una entrada IP para tener un web streaming, USB o AS67 o un MPX sobre IP, unos slots para una tarjeta USB, USB, microSD y la entrada USB que puede manejar hasta el MPX sobre AS o AS192. Esto es el panel frontal del transmisor donde tenemos una pantalla LCD, un teclado y los leds de estatus. Aquí tenemos un filtro del aire y las fuentes de poder. En el transmisor de 2000 tienes dos fuentes de poder, el transmisor de 1000 tiene una fuente y tiene la opción para tener la segunda totalmente redundante. Además, el monitoreo de audio y el monitoreo de referencia, aquí está un error, el monitor es incluido en la versión RAID, pero el monitoreo de audio es una opción software. Esto es el interno del transmisor donde tenemos las fuentes de alimentación de 24 y 48 voltios para empleo amplificador. Tenemos la tarjeta de control, la tarjeta de control, la tarjeta de display, el modulador y además como opciones hardware podemos colocar el procesador de audio o el e-mailer hasta dos receptores satelitares o DTT y el router 3G o 4G. Vale, la primera conexión del transmisor, nosotros sugerimos conectar todos los inputs y outputs y comprobar que la alimentación, la corriente sea adecuada para la transmisión, para empezar el equipo. Esta es la pantalla LCD del transmisor y básicamente muestra la potencia directa, si está en on o muestra standby, la potencia reflejada, la frecuencia de operación, la desviación de frecuencia y el input que está en operación. Para habilitar la operación es necesario cortocircuitar los pins 6 y 7 del conector AUX y nosotros providenciamos una llave para el interlock. Y vale, cuando a la primera conexión si no está disponible la pantalla web que es mucho más completa respecto a la pantalla LCD, es posible ir a la pantalla input status y settings y verificar si el auto switch es habilitado o deshabilitado. Si para empezar el equipo la primera vez, sugerimos deshabilitar el auto switch, selectar el input deseado y después ir a la pantalla donde muestra el status del input para ver el nivel de entrada y ajustar el nivel nominal de acuerdo. En la pantalla FM output carrier se puede mudar la frecuencia. Y cuando empezamos el transmisor la primera vez, pega algunos segundos para hacer un warm up, para calentar la parte de amplificación y además hace un soft start para no subir la potencia demasiado rápida. Y para accesar la pantalla web donde tenemos todas las opciones del transmisor, es necesario ir a la pantalla LAN settings del LCD, del menú, y seleccionar la dirección IP del transmisor y conectarlo a una computadora o a un router. La contraseña es seis veces, como se dice, A mayúscula, A capital. Y cuando acesamos el dashboard del transmisor tenemos aquí todos los menú, el status del output, si tenemos RF enable o si el equipo está en stand-by o si la RF está deshabilitada por cualquier razón. Aquí tenemos la potencia directa y reflejada, la frecuencia de operación y la desviación de frecuencia. Aquí tenemos las notificaciones, si todo está bien está verde, si tenemos advertencia está amarilla y alarma está roja. Aquí podemos empezar o poner el transmisor stand-by, hacer un reinicio del transmisor, poner la impostación de fábrica. Esto es el export status que tiene toda la información del transmisor de la configuración. Esto es muy útil cuando nosotros necesitamos de hacer un troubleshooting. Generalmente pedimos el export status del equipo. Aquí tenemos la información de las fuentes de alimentación, donde para cada fuente tenemos la salida de tensión, de voltaje y corrientes. Los tres perfiles de audio, si están habilitados o el único perfil y la indicación si el audio está presente. Informaciones adicionales como temperatura, si el power scheduler está activo, la eficiencia. Aquí podemos ajustar la frecuencia de operación y la potencia. Y aquí podemos seleccionar el audio monitor de cualquier entrada o también el nivel del audio monitor. En la pantalla Input Settings podemos seleccionar el nivel nominal de la entrada. Si miramos aquí, el transmisor muestra el nivel actual de entrada. Entonces podemos ajustar el nivel nominal de acuerdo. Si el de entrada es estéreo o mono. Y los thresholds de validez, cómo funciona. Aquí, por ejemplo, tenemos para la derecha e izquierda un threshold de menos 30 dBU. Esto significa que para detectar si el audio está presente o no está presente, el transmisor mira este nivel. Entonces, para considerar la señal válida, el transmisor debe tener una entrada derecha e izquierda de más de menos 30 dBU para por lo menos 10 segundos. Si perdemos la entrada derecha e izquierda para otros 10 segundos, el transmisor muda a una otra entrada si el auto switch está presente. En la pantalla Input Settings podemos también seleccionar y manejar las entradas adicionales, como el receptor de satélite. Podemos incluir el PID de audio, el PID de RDS o el PID de MPX. Para el receptor de radio podemos seleccionar la frecuencia de recepción y la de énfasis, si está presente. A S67 podemos seleccionar la dirección IP y la puerta de la fuente, el sample rate, el sample width y el channel stream. Para el web streaming tenemos la dirección del streaming, MPX over IP, también dirección IP, la puerta y el PID del servicio. El transmisor también tiene la posibilidad de generar una señal de test. Para hacer un troubleshooting, estas son las situaciones que pueden pasar básicamente con el transmisor. Si no tengo una salida RF o tengo una salida baja, generalmente el problema puede ser esto. Que no tengo el interlock, puede ser que el transmisor sea stand-by, puede ser que no está conectado por cualquier razón a la corriente. También, si el planeador de potencia está habilitado, puede ser que el transmisor sea a menos 3 o menos 6 dB. O también puede ser que se puso un set point de potencia bajo. Si el transmisor tiene una potencia reflejada demasiado alta, generalmente es por factores externos. Entonces, sugerimos de comprobar el sistema de antena y si es posible conectar el transmisor a una carga fantasma para verificar si todavía está presente la potencia reflejada. Si no hay modulación, tienes que verificar la fuente si está disponible y si está válida y verificar si está activo el input switch. También, si el modulador tiene un nivel de modulación bajo, probablemente si hay problemas, la fuente no está disponible o se puso una configuración del threshold de validez o no adecuada. Si no está posible conectar a la pantalla web, es necesario mirar a la pantalla SD del transmisor, verificar si se puso una dirección IP adecuada, que sea en la misma subred del equipo de la computadora. Y vale, esto es un otro ejemplo de lo que puede pasar con un transmisor. Esto es un transmisor de 3000 vatios, por ejemplo. Y si el transmisor muestra una fuente de poder que no da corriente de tensión, los casos pueden ser dos. O tenemos un daño a la fuente de poder o una tapa de amplificación que está haciendo un cortocircuito y la fuente no puede proporcionar la corriente y el voltaje. Para comprobar esto, nuestra sugerencia es de mudar la posición de dos fuentes de alimentación. Y en el primer caso, si al mudar la posición de la fuente, el daño está siempre en la fuente que estaba dañada antes, significa que la fuente tiene un problema. Y entonces es necesario sustituirla. Si después de haber mudado las dos fuentes, el problema sigue en la misma posición, significa que la fuente está buena, pero la tapa de amplificación tiene un cortocircuito. Para comprobar la etapa de amplificación, la primera prueba es medir la impedancia. Entonces, al drain, un valor de impedancia normal es más o menos dos mega ohmios. Y para la entrada, para el gate, es de más o menos 1.5 o 1.7 mega ohmios. Si medimos un valor de resistencia muy bajo, significa que el transistor es dañado. Vale, esto es lo que puede pasar básicamente con el transmisor. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, estoy disponible. Hola Manuel, con respecto, Rafael de 3.0.5, con respecto al inicio de operación de lo que es el equipo. Hacemos toda la instalación física, conexión física. Previo a esto, en el encendido, yo puedo tener RF en cero, es decir, puedo setear la potencia en cero watts con el fin de protección. Y una vez que lo encienda, ir incrementando la potencia poco a poco para ir revisando si hay algún reflejo. Y en dado caso, obviamente, corregirlo o simplemente cuando yo enciendo el transmisor, definitivamente entra con toda la potencia ahora sí que a la antena. Esa es una pregunta. Y la otra, en cuanto a protecciones de reflejo, las protecciones contra reflejo son lógicas digitales? ¿O tienes alguna protección física como un isolator o un circulador, como lo conocemos en español? Vale. Sobre la primera pregunta, siempre sugerimos de empezar el transmisor a una potencia baja y subir demasiado lento para verificar si la potencia reflejada está adecuada. Pero el transmisor tiene protección software y hardware. Entonces, hasta el 1% de la potencia, el transmisor puede funcionar con cualquier valor de reflejada. Entonces, por ejemplo, un transmisor de 1000 vatios, hasta 100 vatios, él puede trabajar también sin carga, sin conectar a la antena. Además, desde el 1% y la potencia nominal tiene una desviación linear sobre la potencia reflejada, donde a la potencia nominal el transmisor puede manejar hasta el 10% de la potencia directa. Entonces, puede funcionar con 1000 vatios de potencia directa y 100 vatios de potencia reflejada. Si la potencia reflejada sube, el transmisor inicia una función de foldback y baja la potencia directa para intentar bajar también la reflejada. Y si maneja el equilibrio entre directa y reflejada, el transmisor sigue trabajando al foldback. Además, tenemos una protección hardware. Si tenemos, por ejemplo, un daño a la antena y tenemos una potencia reflejada instantánea, el transmisor tiene una protección hardware para sacar la potencia de manera directa. Entrega 5 microsegundos para sacar la potencia y no dañar los transistores. Ok. Me olvidé la segunda pregunta. No, de hecho, me la contestaste. Era la lógica y la que es el inicio de potencia. Sí, muchas gracias. De nada. Manuel, ¿tú vas a navegar el transmisor? ¿Tú vas a ir ahorita por las pantallas del transmisor? Sí, tengo un transmisor conectado, solamente un segundo. Creo que Oscar Medina tenía otra pregunta. Adelante, Oscar. Sí, buenos días a todos. Oscar Medina de Panamá. Bueno, Manuel, una pregunta. Tengo un cliente con un equipo de 3 kilovatios. El equipo opera perfectamente bien. Su reflejada nominal oscila entre un watt o una cosa así cuando está operando bien. Pero el tema es cuando en el sitio se va el servicio eléctrico. Bueno, hay que esperar que entre el sistema auxiliar. En ese lapsus de tiempo, cuando él va levantando, él llega, le empieza a subir, lleva 100 vatios. Cuando ya empieza a agarrar arriba de 100 vatios, él se reinicia nuevamente y se va a cero. Y así me hace este evento hasta que yo llegue al sitio y lo empiece a subir de poco a poco. Lo dejo en 100 vatios por una media onda o una cosa así. Y después lo agarro y lo voy subiendo 150, 200, 300 y ya le puedo meter más potencia. Esto no tengo fuentes dañadas, no hay alarma de amplificadores, no hay absolutamente nada. Inclusive, cuando ya empieza a trabajar normal, ya su reflejada se mantiene normal. Un vatio, vatio y medio, cosas así. Vale. Y cuando llegó al sitio, ¿el transmisor estaba sin alarma y sin advertencia? Sí, tenía la alarma de potencia reflejada. Y esto, no recuerdo bien. Sí tenía el indicador de que había alarma. Vale. Entonces, si el transmisor estaba muestrando alarma, puede ser normal que la potencia estaba baja porque probablemente el fallback ya estaba en operación. Correcto. Entonces, pero eso, eso ya vuelvo y repito, eso me lo hace cada vez que el sistema se va del aire por X o B motivo. Cuando se va a reiniciar, que comienza su operación normal, él le pasa esto. Esto es un tema que tengo que comprobar porque nunca lo escuché. Si me puedes enviar, por favor, un correo con el estatus del transmisor para que yo pueda ver también las versiones de software, sería magnífico. Perfectamente. Entonces, yo coordino con Marcos para este tema. Vale, perfecto. Y sobre eso, muy importante, ahí en la pantalla, abajo de donde está el símbolo de la armita, al lado de Disconnect, dice Export Status. Aquí. Exacto. Ahí, y cuando usted, cualquier falla técnica que tenga con un transmisor Next, lo primero que se debe hacer es exportar el Export Status y nos los envía. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde está en primera línea de respuesta César Sánchez, quien está en esta reunión y es parte del soporte técnico de 305 Broadcast. Y él, por lo general, le puede resolver esas dudas al principio. Si el problema se tiene que escalar porque hay que preguntárselo a la fábrica, en ese mismo grupo de WhatsApp está Manuel y hay dos ingenieros más de fábrica. Y así es como nosotros tratamos siempre la parte de soporte de los transmisores Next. La gente hoy en día usa más WhatsApp que nada. No los obligamos a mandarnos un email. Tratamos de hacerlo lo más rápido y lo más amigable posible. Entonces, esta es la mejor manera. Exportar a Status y enviarnos un WhatsApp y nosotros lo incluiremos al grupo de soporte de Next. Si quieres, puedes seguir navegando por las pantallas, Manuel. Vale. También, además del Export Status, si es posible, también enviarnos el log de los eventos. Entonces, tenemos que ir a la pantalla Notifications, Event Log. Puede ser también Notifications, no todos los eventos, pero, por ejemplo, la última semana. Y guardamos el archivo. Y esto es muy importante. Entonces, el Export Status y el Event Log del equipo. Guardar los archivos donde dice Print Log List o Save Log List. Save Log List. Save Log List. Dale. Que sea TXT o CSV es el mismo. Entiendo. Ok. Vale. Bueno, gracias por decirlo. Yo mismo no lo sabía, lo del Event Log. Vale. Porque el Export Status muestra el estado actual de este momento. Pero puede ser que la falla pasó, por ejemplo, dos días atrás. Entonces, el Event Log nos ayuda en ver lo que pasó. Bravo. No sabía la diferencia de una cosa y otra. Vale. Ya con eso para mí se pagó esta pequeña charla. Y vale. Aquí la pantalla que muestré antes. Tenemos el estado de las tres fuentes. Ahora el equipo está en stand-by. Entonces, las fuentes están apagadas. También los ventiladores están presentes, pero no están funcionando a la máxima velocidad. Tenemos el estatus del equipo, el nivel de salida del modulador y del driver. Déjeme poner el equipo en on. Otra cosa que puede pasar, si tengo un nivel de potencia bajo y no entiendo por qué, tengo que verificar la salida del modulador. Por ejemplo, ahora estamos a 3000 vatios y el modulador está a 19.3 dBm. Y el driver está a 19.3 dBm. Está a 22 vatios. Puede ser que tengo potencia de salida cero, pero todos los amplificadores están bien. Y el modulador está al máximo nivel de salida. El driver está a cero. Puede ser que el preamplificador se dañó. Vale. Veo que tenemos una pregunta. Por favor. Buenos días, te saludo de Guatemala. Yo soy Lenin de 305 Broadcast. Algunos clientes, algún cliente de acá de Guatemala. Aquí en Guatemala a veces los lugares donde están los transmisores instalados es muy difícil subir una computadora por cuestiones de peso. Entonces, ¿de qué forma nos puedes dar instrucción para poder exportar el event viewer o los sucesos que han pasado en el transmisor para poder exportarlo y para poder enviártelo? En caso no podamos subir una computadora al sitio donde está instalado el equipo. ¿Puedo sumar un comentario a lo que acaba de preguntar ahorita Lenin y es Orlando Martínez desde Guatemala le saluda? Tenemos tres transmisores, ¿tenemos tres transmisores, Nexmin? ¿Y hay manera de que el transmisor le podamos meter algún dispositivo SIM, mod, lo que sea, para que envíe SNMP? Vale, sí. El transmisor tiene la posibilidad de tener incluido un router 3G, 4G y entonces si la opción está incluida le puede poner un chip SIM y el equipo está disponible por una... Tienes que pedir al ISP una dirección IP estática y después se puede conectar directamente de cualquier lugar al transmisor. Esto es la primera opción y también el transmisor tiene el SNMP siempre disponible. Aquí podemos descargar el MIP file para ponerlo a nuestro MIP browser. Esto es el MIP file y la contraseña para los GET y los SET. Entonces la opción mejor sería para los sitios difíciles de llegar de poner el roteador. Claro. Si usted tiene data en el sitio, bravo, conecta el network y siempre lo va a poder manejar con la telemetría que viene incluida con el equipo. Pero si no tiene data en el sitio de transmisión, al momento de poner la orden, se recomienda poner la opción de hardware de un router interno en el transmisor. Eso se tiene que poner al poner la orden del transmisor, no después, antes, porque como es hardware, tiene que salir de fábrica con eso ya instalado. Sí. Ahora de cabeza no recuerdo, pero me parece que es posible también si no hay roteador conectado y si no es posible llevar una computadora al sitio. El transmisor tiene una puerta USB en el panel frontal. Si conecta el drive USB al panel frontal, es posible bajar el archivo con el export status. Ok. Adelante, continúa Manuel. Gracias. Veo que tenemos otras preguntas. No lo veo. Bayron Herrera y Jorge Sánchez. Sí, buenos días, Jorge Sánchez de México. Una pregunta. Cuando hay un corte de energía y después regresa la energía, ¿el transmisor vuelve a encenderse en automático? ¿O hay que hacer alguna opción en el software para que lo haga? No, cuando la energía vuelve, el transmisor debería ir a la potencia, a la misma potencia del último set point. Entonces, por ejemplo, esto es un transmisor de 3.000. Si ahora lo pongo a 1.000 vatios, saco la energía y cuando vuelve, el transmisor tiene que ir a 1.000 vatios. Ok. En caso de que no, no es problema el software, ¿es otra cosa? Pienso que si el transmisor no llega a la potencia del último set point, puede ser que el corte de energía dañó algo. La primera opción es esta y vale. Tenemos algunos clientes que nos han comentado que algunas veces el transmisor, después de un corte de energía, se queda en stand-by, pero tenemos que verificar este punto porque probablemente el transmisor tiene una versión software vieja y tiene que ser actualizado. Ok. Muy bien. Gracias. Nada. Ok. Si no hay más preguntas, puede seguir, Manuel. Vale. Yo tengo una preguntita. Adelante, Víctor. Víctor, de República Dominicana. ¿Hay posibilidades de poder introducir un evento que baje la potencia a un valor ya preestablecido? Porque lo pregunto, por lo menos aquí en República Dominicana, cuando falla la electricidad, hay sistemas de backup que no soportan el 100% de la potencia del equipo. No sé, ¿hay manera de decirle que cuando existe un evento la potencia baje a un valor que uno establezca? Él quiere decir, Manuel, cuando está la planta eléctrica prendida, no quieren ponerle toda la potencia, sino la mitad. Claro, claro, claro. Estaba pensando si estaba posible esta cosa, pero con el software actual no me parece que sea posible. Pero vale. Pero es una muy buena idea, Víctor. Ahora mismo, con el manager de las alarmas y warnings, para algunos eventos se puede selectar si el evento es una alarma o una advertencia. Y también se puede, por ejemplo, habilitar el LED de notificación en el panel frontal, si guardar el evento en el log de los eventos, si enviar un email, un SMS, si enviar una trapa SNMP, y si cerrar un contacto en el conector AUX del panel trasero. Hay también algunos eventos donde se puede deshabilitar la potencia de salida. Por ejemplo, si no tengo desviación de frecuencia porque, por ejemplo, no tengo la fuente, puedo selectar esta opción donde voy a deshabilitar la potencia de salida para no gastar potencia si no tengo desviación y si no tengo entrada. Pero, bueno, con el software actual no es posible mudar la potencia automáticamente de acuerdo a lo que está pasando. La única manera para bajar potencia es poner un setpoint por la dashboard o también habilitar el power scheduler donde puedo poner, por ejemplo, el nivel de potencia a menos uno, menos tres o menos seis dB en un día específico en un día específico, desde una hora hacia una hora diferente en un día específico o de manera semanal. Entonces, por ejemplo, todos los días, desde medianoche a las seis de la mañana, puedo poner mitad de la potencia o en un intervalo de fechas. Bien. Manuel, el ingeniero Bayron Herrera tiene una pregunta. Sí. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos. Aquí Bayron Herrera de Guatemala. Una pregunta, Manuel, fíjate que en un equipo que tuvimos la ocasión de ver, al poner el input switch de los audios, yo le metí L más R en una fuente, ¿verdad? Y en el otro MPX. Entonces, para que yo le quitaba al MPX, es para que se conmutara al L más R. Pero en el input switch, al ponerlo en ON, cuando uno lo apagaba, por ejemplo, ya volvía a quedar en OFF. O sea. Vale. Lo que pasa, creo que sea esto. Bueno, después de habilitar o deshabilitar, es necesario pulsar el botón Apply. Porque si ahora, por ejemplo, estoy en la pantalla y le puso Disable, pero no puso el botón Apply, él no pega el Disable. Entonces, es necesario hacer así. Creo que el problema sea esto. Siempre es necesario, cuando hay un botón Apply, pulsar el botón. Ahora, directamente en el puro transmisor, si usas la computadora, directamente, como él dice, guardar los... Vale. También, en la pantalla LCD, cuando se muda algo, es necesario. Si el transmisor no muestra una pantalla donde le pide de guardar la configuración, es necesario ir al final del menú y guardar toda la configuración. De otra manera, él no pega la configuración que se puso. Ok, gracias. Nada. Gracias, Jorge. ¿Otra cosita? Adelante. Con respecto a lo que estaba hablando el compañero anterior, que hay momentos que quedan en Standby, Manuel comentó que con una actualización, ¿dónde podemos obtener los Freeware para actualizar los equipos? Bueno, nosotros lo enviamos directamente. No tenemos un lugar en... Perfecto, muchas gracias. Vale. Bien, como comenté en un principio, esta reunión originalmente se hizo a solicitud de un cliente multimedios, que está por ahí Ángel Charles, Omar o Iván, y después se han sumado varios amigos, colaboradores y clientes que tienen los NETS, pero fue algo un poco improvisado, así que este grupo es bastante bueno y selecto. Quería preguntarle a los señores de multimedios, ¿alguna duda que ustedes tengan puntual que no se haya respondido y que a ustedes les interesaba escuchar con esta charla de hoy? ¿Qué tal? Buenos días, Alfonso. Traemos por ahí un detallito que preguntaba hace ratito Jorge. Cuando se iba la energía eléctrica de la red y regresaba, el transmisor no entraba en potencia. Por ahí Charles ya trae ahí, creo, el tema con fábrica. Entonces, no sé si se pueda comentar algo al respecto. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Claro, claro, sí, de hecho ya aquí Manuel nos pasó el contacto para la nueva actualización y es lo que estamos en espera. Y yo tengo unas preguntas, Manuel. En el caso de la telemetría o en caso de que quieran agrar telemetría, ¿hay una manera de poder activar un transmisor o una manera de que se comunique un transmisor contra un transmisor? Telemetría entre dos transmisores. Así es. No, no es posible. ¿Para qué lo quiero? La única cosa que se puede hacer, ¿cómo hay una opción de una telemetría analógica GPIO? Déjeme ir a la pantalla. Ok, bueno, mientras muestras, otra pregunta. Ya que tenemos varios transmisores, ¿habrá o hay una manera de centralizar todo el monitoreo en vez de tener varias ventanas abiertas? La manera mejor sería por SNMP. Porque por SNMP tú tienes un MIP browser con todos tus transmisores y puede verificar todas las informaciones desde solamente un lugar. Así es, así es. Para el tema... Usted no tiene nada, ¿verdad? Vale, no es nuestro trabajo en el MIP browser. Ok. Pero hay muchos disponibles. Y también hay fábricas que hacen sistemas de control, como por ejemplo en Italia. Aquí cerca de nosotros hay Ant Group, que es una empresa que le puede hacer un sistema de control para todos sus transmisores de acuerdo al SNMP. Sí, bueno, y eso aquí es muy popular, Burke, y hay otra fábrica canadiense que es un poco más económica de Burke, que nosotros la presentamos por si alguien está interesado. Yo después te digo el nombre, Charles. Claro, muchas gracias. Vale, de todas maneras, la tarjeta adicional de telemetría tiene cuatro salidas de cero a cuatro voltios para conectarlo, por ejemplo, a un Burke o a cualquier equipo que necesita una entrada analógica. Tiene cuatro salidas con contacto libre, entonces, por ejemplo, si el transmisor tiene potencia o si está cero o cualquier cosa, le puede poner al transmisor la salida abierta o cerrada. Y tiene también cuatro entradas con contacto libre, por ejemplo, le puede conectar a un equipo externo para empezar la potencia o, por ejemplo, no recuerdo lo que puede hacer, pero básicamente es reiniciar el equipo, poner potencia, sacar potencia y estos tres, básicamente. Sí, ok, ok, vale. Juan. Sí, por ejemplo, una duda, por ejemplo, en el caso de los eventos que menciona ahí, que se pueden ver, ¿hay manera de que cuando sucede algún evento se pueda enviar algún correo electrónico? Por ejemplo, que no existe desviación y me mando un correo electrónico o una cosa así. Vale, es posible, pero esta opción está como opción hardware, porque el procesador de audio que es hecho para StereoTool está en una tarjeta Raspberry que nosotros ponemos en el equipo. Y en la misma tarjeta nosotros podemos poner también el servicio de envío de correo electrónico. De otra manera, el equipo sin esta opción hardware no es posible enviar e-mail, pero también es posible enviar SMS si está en la opción hardware del roteador. Ok, Joaquín. En alguna ocasión también, me gustaría mencionar también, en alguna ocasión tuvimos algún problema en el caso de que solo el transmisor pasaba que estaba conectado por la opción de MPX y solo, en algunas ocasiones, aunque el audio existiera, se dejaba de verlo el transmisor y decía no, aunque el audio sí existía, se corrigió al momento de que ya empezamos a utilizar MPX y P. Desconozco si fue con la actualización de algún firmware o a lo mejor ahí teníamos algún detalle, pero digo, después de que ya usamos MPX y P, ya no nos pasó. Porque el MPX y P es una opción software del transmisor, entonces tendría que ser habilitada por una licencia software. Aquí, esta pantalla muestra la licencia que este transmisor mismo tiene disponible y puede ver que Digital MPX, Traspostream y P es una licencia. Tiene que verificar que esta licencia sea habilitada en su transmisor. Y como toda esta licencia software puede ser habilitada en cualquier momento, entonces si ustedes compran un transmisor con licencia de operación Lite, que incluye solamente estas dos primeras opciones, que son la salida RF y el Stereo Mode, es posible actualizar la licencia de operación en cualquier momento. Solo tienen que pedirlo a 305 Broadcast que le vaya a enviar una cotización para la licencia. Ok, Manuel, por ahí tenemos pendiente un tema de poder, digo, no hemos podido echar a trabajar el tema de un RDS externo. No sé si nos podrás apoyar en los próximos días para habilitarlo, porque le habilitamos la opción de que lo tome como externo, pero no lo toma. Entonces, a ver si lo podemos ver en próximos días. Vale, sí, por supuesto. ¿Alguna duda más específica? O si no, Manuel, vamos a quedarían seis minutos para que se cumpla la hora. Si puedes ir a alguna pantalla que tú pienses que sea importante mostrar para ya dar un cierre, por favor. ¿Tienes una pregunta? Sí. Sí, bueno, adelante. Una última pregunta, Manuel. En una estación que tenemos nosotros ubicado, digamos, si quisiéramos sacar un informe para mandárselos a ustedes detalladamente con una USB. No contamos con señal de internet ahí. ¿No se puede usar el USB de ahí o de qué manera se puede extraer esa información para sacárselo del equipo? Vale. La opción mejor sería ir al sitio con una computadora y conectar la computadora directamente al transmisor. Si no es posible, ir al sitio de transmisión con un drive USB y conectarlo a la pantalla frontal del transmisor y ir al menú USB settings y bajar la configuración del transmisor. Nosotros le metimos una USB para probar, pero nos decía que el formato no era. Vale, el formato, el formato del drive tiene que ser en FAT32 para que el transmisor lo pueda reconocer. Ok, gracias. De nada. También otra cosa que se puede citar en el transmisor es... Para la alarma de desviación, cuando falta una entrada que le pone el transmisor en el estatus de low deviation, tenemos un threshold de tiempo para detectar este low deviation. Por ejemplo, en este caso, para no tener una desviación válida, el equipo debe tener una desviación más baja de 10 kHz para 10 segundos. Y para tener una desviación válida, la desviación de frecuencia tiene que ser más de 10 kHz para otros 10 segundos. Toda esta es configurable por la pantalla. Generalmente, cuando enviamos archivos para hacer la actualización de la tarjeta de control, enviamos también un software para hacerla. Pero en las últimas versiones de software tenemos la pantalla DOCSEND Upgrade, la posibilidad de actualizar directamente por la pantalla web. Aquí tenemos la pantalla DOCSEND Upgrade, donde podemos seleccionar los archivos que nosotros vamos a enviar y el hacer el upgrade. Ok. Muy bien. Bueno, jóvenes, ya con esto yo creo que cerraríamos. Vamos a terminar con la pregunta que tiene Sánchez. Creo que levantó una mano ahorita, ¿no? Adelante, Sánchez. Sí, otra vez, Jorge Sánchez de México, Multimedios. ¿Podremos descargar alguna, dentro del transmisor, algún respaldo del software o directamente con fábrica en caso que perdamos? Vale. Vale. No es posible descargar los archivos, pero si nos envía un WhatsApp o un correo, nosotros le podemos enviar también. Si hay disponibilidad de actualizaciones, le enviamos las actualizaciones y también las versiones actuales. Ok. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Le agradecemos a todos por haber participado en este evento tan rápido o improvisado, porque realmente fue una solicitud de un cliente que nos hizo la semana pasada y espero que con este evento le hayamos podido aclarar varias dudas a ese cliente y a todos ustedes que participaron. Este, nosotros, en 305 Broadcast, estamos haciendo talleres, este, una vez al mes, este, el mes pasado lo hicimos sobre Codex, el mes anterior lo hicimos, este, este mes, al final es el 28, lo vamos a hacer de Orban, que lo va a hacer un colaborador de Orban llamado Juan Ruano. Este, 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 el mes que viene lo vamos a hacer de Antenas y Combinadores. En abril lo vamos a hacer de transmisores y lo vamos a hacer justamente con los transmisores NETS. Este, este, así que ya le estaremos informando sobre ese evento. de manera de que ya con esto me despido permíteme mostrar la pantalla mía Manuel claro de todos ustedes, como ustedes saben yo soy muy vendedor, yo soy menos técnico y más vendedor, así que me despido mostrándoles este pequeño programa que llamamos refiérreme con un amigo, pueden escanear este QR code y si tienen alguna cliente que tenga una oportunidad de venta, registro con nosotros y su empresa usted podrá disfrutar de un crédito que lo pueden usar a propias compras con nosotros, siempre tengo que terminar con un pequeño speech de venta porque si no, no sería la vena de Alfonso López, así que bueno con esto me despido y nos veremos en una próxima oportunidad y como siempre todos aquí en 305 Broadcast y en la fábrica Waybart y ABE, estamos a sus órdenes para poder responder cualquier duda, muchísimas gracias y hasta luego Gracias, saludos a todos Saludos Saludos a todos